Shalom. Hoy os quiero hablar de algo que es emocionante para mí y creo que a vosotros también os emocionará. Yo agradezco mucho los mensajes que me escribís porque son alentadores, son motivadores. Todas las cosas que hemos compartido y me escribís comentarios, opinando al respecto y también mencionando cosas que habéis aprendido de ese tema que he expuesto, de cualquier tema que se expone en los vídeos, a mí me llena de emoción, me llena de alegría y también me ayuda a mejorar. Muchas veces me decís cosas que a mí me ayudan a mejorar y también cuando me enviáis saludos y bendiciones, todo eso a mí me motiva mucho, como que me alegra de que vosotros os penetráis con lo que explico y trato de hacerlo de la mejor manera, trato de transmitir los conceptos en forma sintética y directa. Y bueno, eso es lo que trato de hacer, trato de ser lo más objetivo posible, sin traer idealismos que sean parciales y no ser objetivo a lo que lo intento. Y ese es el mensaje que transmito. Y hay cartas que uno recibe que a uno lo llenan de emoción. Y hoy os quiero leer una carta, que esta carta tiene muy pocas palabras, pero es como si tuvieran miles de palabras. Y ya lo entenderéis cuando oigáis lo que os leeré, que eso es algo impresionante, algo que es invaluable. Lo que está escrito aquí, lo que me ha escrito Lauti, agradezco muchísimo estas palabras, nos alientan muchísimo. Me ha escrito así Lauti, yo soy ateo pero te sigo. Cuatro palabras. Increíble. Observáis lo que está escrito aquí. Es algo que motiva porque uno ha logrado transmitir el mensaje. Mi idea es tratar de transmitir el mensaje y yo no observo a qué persona. Voy a un público segmentado o no voy a un público segmentado. Yo trato de que el mensaje sea directo y lo puedan percibir todas las personas que quieran escucharlo. Y como dije, sin ningún tipo de ideologías personales ni nada, no voy con esa línea. Sino que trato de transmitir el mensaje directo de la Torah, lo que son palabras llanas y directas. Y eso es lo que me emociona, recibir mensajes como estos, que a mí me llenan de energía para poder seguir transmitiendo. Os deseo un magnífico día y espero encontrarnos muy pronto con una nueva transmisión. Shalom. Hoy voy a compartir más mensajes que he recibido que son emocionantes. Martín ha escrito, Grandes al Altísimo. Amén, amén. Gracias, Rabí. Amén, amén. Muchas gracias, Martín. Son palabras maravillosas. Mucha bendición para Martín. Mucha alegría, mucha felicidad. Una excelente semana. Rosangela ha escrito así, Shalom, amado Rabí Aarón. Desde que empecé a escuchar sus vídeos, mi vida ha cambiado y, por supuesto, para mejor. Muchísimas gracias por su tiempo y esfuerzo. Un cordial saludo de España. Muchas gracias a Rosangela. Les deseo muchísima bendición, muchísimo éxito, muchísima prosperidad. Que el Creador le dé todo lo que necesita para estar siempre feliz, contenta y con buen ánimo. Mayra ha escrito, Gracias, bendiciones del Eterno. Muchas gracias, Mayra. Esto es maravilloso. Las bendiciones del Eterno es todo lo que necesitamos para poder ser felices, para tener alegría, para tener paz, para tener felicidad. Con las bendiciones del Eterno tenemos todo. Muchas bendiciones también para Mayra. Leticia ha escrito, Buenas tardes, maestro. Voy a saltear esta lectura porque yo ya tengo a mi Rabino. Él es hermoso, es su corazón de oro, inteligente, bondadoso. Adora a los pobres. Y sobre todo, muy considerado. Él es un sabio. Esto es increíble. Muchas gracias porque pone mi nombre. Leticia, muchas gracias. Usted es mi mentor espiritual y de todo. Muchísimas gracias. Leticia, estas palabras son maravillosas. Creo que inmerecidas. Pero agradezco de todos modos muchísimo porque sale del corazón, llega al corazón. Y muchísimas bendiciones, Leticia. Prosperidad en todo. Que el Eterno le colme siempre de alegría, de felicidad, de dicha, de prosperidad, de paz. Que todo siempre sea de la manera correcta y con mucha bendición del Creador. Y finaliza diciendo, Gracias por existir. Cuídese mucho. No sé qué haría sin usted. Dios lo bendiga. Muchas gracias. Es algo maravilloso lo que me escribió Leticia. Iliana ha escrito, Shalom, Shalom desde Cuba. Muchas gracias, Iliana. Shalom desde aquí, desde Israel. Y cada uno del lugar del mundo se encuentra. Que todos estemos en Shalom, es decir, en paz. Zafiro ha escrito, Pido a Dios por un buen esposo y una familia bendecida. Amén. Que muy pronto le envíe al Creador, a Zafiro, la pareja ideal, un buen esposo. Y que le dé la dicha de construir un hogar con paz, con armonía, con felicidad. Que puedan vivir muchos años felices y contentos. Construir un hogar lleno de alegría y de felicidad muy pronto. Nélida ha escrito, Bendiciones y gracias por compartir. De su conocimiento y sabiduría. Muchas gracias, Nélida. Es algo que recibimos de los sabios. Si no estuvieron los sabios, no podíamos estudiar todas estas palabras tan hermosas y tan edificantes. Llenas de sabiduría para poder compartir. Son palabras que cada vez voy observando más. Yo antes, recuerdo cuando preparaba las clases que enseñaba. Enseñaba lo que se denomina la Gemara. Es un estudio profundo. Y estudiaba una página entera. Que hay que dedicarse. Para estudiar una página entera, hay que estudiar bastante. Y eso me llevaba aproximadamente dos horas. Después de estudiar esa página entera, al día siguiente quería volver a repasarla. Porque la tenía que enseñar. Yo era instructor, profesor en una institución de personas ya mayores que ya estaban casadas y estudiaban. Ahí yo era el profesor. Tenía que preparar bien las materias. Eran gente que ya había estudiado en la academia. Y preparaba la página. Un día, en dos horas más o menos, la podía leer, entender lo que está escrito en esa página. Al día siguiente quería repasar para poder estar bien compenetrado con el tema. Y poder leer unos pocos renglones, unas pocas líneas. Es decir, que cuando uno empieza a profundizar, empieza a aprender palabra por palabra, se entiende mucho más de lo que uno vio en forma global. Y eso es lo que es la sabiduría de los sabios. Por eso agradezco muchísimo estas palabras. Nos ayudan a compenetrarnos con lo que es las palabras de la Torah. Cada vez que uno profundiza más, ve que hay más para estudiar, más para aprender. Y eso es maravilloso. Por eso agradezco a Nélida esta palabra. Bendiciones y gracias por compartir su conocimiento y sabiduría. Son dos cosas. Conocimiento y sabiduría. Conocimiento es lo que uno incorpora. Uno estudia, lee y sabiduría se adquiere. Después, analizando el conocimiento y cotejando y haciendo análisis, se va logrando la sabiduría. Son dos palabras, por eso que ella puso, y agradezco mucho, nos da la posibilidad de entender. Hay muchas palabras que se utilizan para representar lo que es la aprehensión del estudio. Hay conocimiento, hay sabiduría, hay aprehensión, hay entendimiento, hay percepción. Muchas palabras que se utilizan, eso es en español. Pero en hebreo hay palabras que son perfectas, definen lo que es cada parte del conocimiento. Por ejemplo, hojma. Hojma es la aprehensión del estudio. Estudiar y incorporar a la memoria. Eso es hojma, aprender, aprender. Pero después viene biná, que es entender, cotejar para entender. Y después viene lo que se denomina da'at, que es la percepción. De acuerdo al entendimiento y al conocimiento que uno tiene acumulado, entonces entiende, deduce nuevas cosas, eso denomina percepciones. Y sí, hay muchísimas palabras que cada una se utiliza para un nivel diferente del estudio, de la percepción, del entendimiento de lo que se ha estudiado. Os deseo mucha felicidad, mucha bendición, mucha alegría a todos. Y espero encontrarnos muy pronto con una nueva transmisión. ¡Gracias!